El derrumbe sucedió aproximadamente a las seis y media de la mañana, pero Dios gracias que ya cayó este derrumbe. Cuando nosotros llegamos acá tenemos la responsabilidad de ver, pues, entonces limpiar, de ver toda la tubería, cómo funciona. Pues, a Dios gracias, pues, eso llegamos, pues, ya sucedió eso, pues, también pido a Dios de que Dios nos ha ayudado todavía a estar acá trabajando. Y informamos al pueblo de Patzum de que tenga paciencia porque realmente estamos, ustedes ven a través de la cámara cómo sucedió, pues, el bendito agua, pues, se está desperdiciando en este momento porque realmente que la tubería, pues, se lo llevó la piedra. Entonces, a Dios gracias, pues, eso lo vamos a arreglar lo más pronto que sea posible. Ya estamos acá en este lugar, pues, con la tubería y con los compañeros, pues, también están los compañeros síndicos con nosotros. No nos han dejado solos, sino que ellos también al reportar, pues, ellos ya están acá con nosotros siempre listos. Y entonces, o sea, eso vamos a empezar a trabajar, a ver cómo está, pues, debimos al pueblo de Patzum que tenga su comprensión porque realmente, por, este derrumbe, pues, llevó la tubería. Y la bomba está dañada, ¿no? Y el motor, pues, hasta el momento, cuando, nomás tenemos que limpiar todo eso y vamos a ver cómo está la bomba también, hasta el momento no sabemos ya, pero sí, posiblemente que tiene daño también porque ya quedó con arena, todo eso, tenemos que ver. Pero sí, esperemos en Dios que no se haga mayor cosa, ¿verdad?, para que sí lo podemos solucionar lo más pronto que se pueda. Y también agradezco al señor alcalde que sí nos está apoyando y él, pues, está siempre alzando cuando más la avisamos cualquier daño que haya. Gracias.